En el frente yo vivo, siempre hay fuerza en vida Pero en la esquina y en el final, siempre habrá lo mismo Para mí me existe el cielo, ni con la tierra de allá Para mí no hay un gran sol, para mí no lo es que me hebrada Ay, 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 que debo en mi destino 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 Ay, 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 que debo en mi destino Ay, 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 que debo en mi destino Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.